Bueno, estamos saliendo de Granada, aquí en la capital del AIAI, la capital de la región del AIAI, ya está la vía que lo conduce a Yavicencio. Ya después de estas grandes travesías que hemos vivido en los municipios de Pizarmosa, también en Puerto Caldas y San Juan de Arama, y en Granada, en la ciudad de San Juan de Arama. Aquí en Polesco, aquí en el Campesino, 10 de la mañana, 17 minutos, la tradición de Chizos de Luna, seguimos con los clásicos de la salsa. Ustedes son los ensayos armando el día de hoy, los deye de turno en Arriba Colombia son nuestros oyentes. ¡Azuntando! ¡Música bacana! ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¡Llame madre y al zarra! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuál era lo que llamó ahorita? Ahí están los kilometrajes San Martín, 14 kilómetros y Villavicencio, 75. Maripel, 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 Pará. ¿Qué hizo? Me llega aquí en el fondo, ¿qué hacen? No hay gente. No hay ¡erder, har sight, no hay! Alcantar está claro, a Α, me della interina. ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a llegar a este peaje. Este peaje pertenece a la Concesión Vial de los Llanos. Peaje Irak. Está militarizado por los últimos hechos que se han presentado en el Valo Nacional. Está militarizado este corredor para evitar así más bloqueos. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no.